de nuestro invitado de hoy. Hombre, es escritor, ha trabajado en varios canales de televisión, incluyendo aquí, también estuvo, y ha trabajado con las más importantes figuras. Su hermano fue el que lo motivó a esto del mundo del deporte, de la narración, y es un tipo que uno se puede sentar simplemente a escucharlo, contar historias. Vamos a verlo como le va narrando el gol a Paola. Amado Hernández, bienvenido. Nada que ver. Amado, bienvenido. Vamos a hacer el saludito, el saludito con el pie. Bienvenido, Amado. ¡Papá! Gracias, ¿qué tal? Don Amado Hernández, bienvenido. Feliz de tenerte acá en nuestra... Oh, feliz estoy yo de acompañarlos y gracias por la invitación. Amado, de los que hablan como a mí me gusta, sabrosito, así con el tono de una vez arriba, ese tono futbolero y narrativo. ¿Qué te estás echando? Ah, creí que estabas echando un perfume. Amado, ¿cuándo te enamoraste del deporte? Me hice interferencia, Amado, acá. Conta esa historia, porque lo que uno termina haciendo es porque le llama la atención desde muy jovencito. ¿Cómo fue eso? ¿Cuáles fueron los primeros narradores, ese primer partido que no olvidas? ¿Cómo fue esa historia? Yo viví en La Estrella, en el municipio de La Estrella. No era bueno jugando fútbol, pero tenía el balón, entonces con el balón obligaba a los demás a que me tuvieran como titular. Pero era tan malo, tan malo, que yo dije, no, tienes que darle un vuelco a tu historia. Todos los domingos en la mañana, el primer movimiento era ir a misa, siete de la mañana, y luego a las ocho de la mañana estaba yo en la cancha municipal, John F. Kennedy, del municipio de La Estrella. Y desde ahí me quedaba hasta las doce. De ahí, corra para la casa, porque si no, mamá, tan. Te castigaba. ¿Te quedabas jugando fútbol como dueño del balón? ¿O lo rentabas? No, no, viendo jugar, viendo jugar, esa cercanía. Almorzaba, mamá, las tareas ya las hice el sábado, puedo ir a la cancha otra vez, ándate, no te demores, me iba para la cancha. Y en las tardes, el mejor partido lo narraba el narrador del pueblo. Entonces yo me hacía al lado del narrador del pueblo, la cancha allá, y yo me quedaba mirando al narrador del pueblo. Y el narrador del pueblo era una persona altamente emotiva, era don Ramón Velásquez, ya debe estar en la tribuna celeste. Y él decía algo así como, ¡Uy, buenas tardes, amigos! Bienvenidos a esta transmisión a todos los turistas que vienen de otros lugares. ¡Valga la aclaración! No, él era una belleza, un campeón olímpico de los pleonasmos. Y ahí yo iba. Y eso iba de la mano con al hermano mío, el mayor, verlo en la casa narrar. Yo a veces, ¿tiene algún ataque o qué? Porque él empezaba como estaba Pau ahora. Lleva la palota sobre la parte derecha, va a tirar, tiró. ¡Golazo! ¡Qué gol tan rápido! Tan rápido como entró esta llamada directamente al 268-6030. Haga el cambio, Carlos Arias, desde Buenos Aires. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Carlos, ¿me escuchas? Carlos, bienvenido a Nada que ver. Hola. Carlos, Carlos. Buenas tardes. Bueno, Carlos, parece que no nos oyes. No, si no escuchas. ¿Cómo vas, Carlos? Bueno. Buenas tardes. Carlos, bájale, por favor, al televisor y nos escuchas en el teléfono. Cuéntanos, ¿qué nos vas a proponer para un próximo capítulo de Nada que ver? Ok, ya. Perfecto. ¿Cómo te va? Vea, yo soy fiel, ustedes están nuevos, pero yo soy fiel a ustedes y me encanta todo este programa que es como tan joven, tan chévere, no tan marcado o enmarcado como muchos. No tan repetido. ahí vea, Paola, qué tan linda. Carlitos, ¿me vas a narrar un golazo? No, Floyd... ¿Vas a narrar un golazo? Yo con esta voz. Y le cuento, le tengo mala noticia, el fútbol no es lo mío. Pero el mío tampoco. Yo soy profesor de interés, de tenis de mesa y de ajedrez. Buenos, buenos deportes bacanos. Soy también juez. O sea que... Entonces no... No, para el fútbol no es lo mío. Bueno, yo lo he llamado a ver porque de pronto a ver si en el futuro, esto no demora, sino cuatro minutos, una sesión de los años 60, 70, 80, de la música que nunca pasará, nunca pasará de moda, a ver si, así sea, caucho, viditas. Nos llevan a Leodal, Alito Ortega, Camilo Sexto, Juan Gabriel, Tormenta. La música que a nosotros nos gusta, a los que están más jóvenes y a los que tenemos 50, entonces, yo sé que eso nos... Yo sé que les va a dar rating. Bueno, Carlos, gracias por tu llamada. Bueno, son tres décadas las que mencionó ahí, 30 años de música. Ya le cumplimos al menos con un artista. Tuvimos a Tormenta hace como 15 días en el horario de la noche. Recuerda que apenas estamos arrancando aquí a las 5 y media, pero vamos a tomar apunte para contarte y de pronto invitar a algunos de esos artistas. Si no es que algunos ya los enterraron, pues, porque yo creo que ya están muy viejitos. Pero volvemos a ellos con los videos y la música que tienen, que además son clásicos que nos enamoran y nos hacen recordar mucho, muchísimo algunas épocas que hemos experimentado. Yo definitivamente disfruto la energía de este hombre amado de esas personas que yo adoro tener cerca porque son como apasionadas que hablan así, como, ¡ah!, te llenas de energía y por eso trabaja en lo que hace narrar, narrar. Amado, ¿recordás? ¿Tienes planes para esta noche? ¡Ay! Pero si me hablas de Amado, las buscamos. ¡Oh! Amado, de que estabas escuchando, fanático del narrador, viendo el estilo, las cosas que decía, pero ¿cuándo te decidiste a narrar tu primer partido? en el colegio, en el colegio empecé a narrar, también por tronco, perdón, poco hábil e inteligencia motriz, poco desarrollada, vamos a narrar, y empecé a narrar en el colegio, juega octavo C contra once A, listo, yo era de octavo C, entonces la primera narración más imparcial era la mía. ¿Cómo quedó ese partido? Pero por favor, tenía que ganar octavo C. Yo sé que los amigos están allá y dicen, es mentirosa. Yo creo que para llegar a ese punto, Amado, tuvo que haber sido que, primero, lo regalaron al final del equipo, de pronto, no quedó en ninguno de los dos, lo mandaron de recoge bolas. No, yo era... Y la otra es que hay veces que uno elige, porque a mí me pasó ser el narrador del partido cuando no lo dejan jugar, que esa también es una alternativa, ¿no? Y te robaste el show. Yo era negado con el balón, no era bueno, pero sí, como por la energía que dice Pao, los compañeros decían, sí, y la energía duraba tres minutos, listo, Amado, cambio. No, se acabó, no, Amado, cambio, y salía yo. ¿Siempre has sido tan bueno expresándote con las palabras, con la pronunciación, tu voz siempre ha sido así o has tenido que trabajarla en algún momento? Lo que es natural es natural, pero obviamente hay que trabajar, hay que trabajar para la narración. Por ejemplo, alguien me decía, pero es que cuando narras se te escucha distinto y yo, ¿acaso Pavarotti te saluda? Don Aymido, buenos días, ¿cómo están? Uno tiene que preparar la voz para llevarla a otras escalas tonales. Alguien dice, me escribió, alguien puse un Twitter en el último gol y escribe a alguien, ¿qué es ese alarido? ¿Por qué grita así? Y yo, ¿y de qué otra forma se puede cantar un gol si no es una explosión de energía, es un orgasmo? De emoción. Señora, entonces, ¿usted quiere un orgasmo en FM o en AM? Amado, ¿última vez que fuiste a San Antonio de Prado? Oh, pero y esa pregunta, mira, yo amo San Antonio de Prado, estuve hace 15 días, me encanta caminar por darle la vuelta al coco. Pau, ¿quieres conocer la vuelta al coco? Bueno, saluda a Cruz Elena Betancur, una amiga suya que en este momento quiere saludarlo en vivo y en directo. Cruz, ¿cómo estás? Aquí te dejo con tu amigo Amado. Hola Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Cruz no está oyendo. Bueno, mientras recuperamos a Cruz, contanos, describimos un poco cómo es el coco de San Antonio de Prado. Es que tengo otro amigo, un comediante, que cada vez que me dice que vamos a San Antonio de Prado, yo me muero de la risa. San Antonio de Prado está cargado de veredas, ondulaciones, ascensos, de un momento a otro salís de las casas de los barrios y estás en medio de potreros, de senderos parchados por las sombras de los pinos, por diferentes tonos de verdes, porque es la riqueza del lugar, la parte climática. Qué poeta, con razón lo llaman. Sí, ya estoy aquí como que hoy, Amado. He aquí a tu Amado. Te hace sonor a tu nombre, Amado. Oh, Pau, yo que en estas soledades había imaginado tener a una mujer cerca que me hablara así, ¿eres una fabulación o eres real? Déjame, o no, coronavirus, saludemos mal. Bueno, saludemos entonces a Cruz Elena Betancur en San Antonio de Prado. ¿Cómo estás? Cruz Elena. Señorita Cruz, levante la mano si nos está viendo. Cruz tiene bebé, yo creo, Cruz tiene un bebé. La perdimos. Cruz Elena, no nos oye. Pero se nota que está conectada, bueno, Cruz. Amado, no he tenido demandas por alimentación, así que el sonido, por favor. Entendemos que además de haber escalado tu narración deportiva, porque también has explorado otros deportes en torneos y demás, ahora te dedicas a la redacción deportiva, eso es otro campo completamente diferente y ya no es el uso de la voz. Siempre lo he llevado paralelo, la narración siempre ha estado conmigo, narro, soy lo que se llama el freelance, normalmente no estoy en contratos perpetuos un año, porque me encanta escribir, hago una corresponsalía para una web, ahora los periódicos ceden un poco el espacio frente a las web, soy corresponsal de deportes, cada que hay fútbol hay que estar en el estadio Atanasio Girardot, cada que hay ciclismo de pronto hay que viajar, hay que narrar, ciclismo también es otra de las pasiones, pero al mismo tiempo se va escribiendo, entonces una con otra no es que excluya, sino que se tratan de más o menos articular y así mantenerme activo en ellas. ¿Cuál me apasiona más? Es muy difícil resolverlo. ¿Siempre te imaginaste narrando o cuál otro sueño tenías cuando estabas pequeño, cuando estabas también involucrándote con el fútbol? ¿Qué quería hacer? Esa pregunta me... ¿Esos sueños que uno tiene? Esa pregunta me fascina porque yo tengo que confesar que soy un afortunado, yo estoy en lo que elegí desde la primera vez, siempre fue mi gran pasión. No desde la primera vez, sino desde la primera vez. Desde la primera vez y desde la primera vez, la primera vez, a propósito, en la primera vez íbamos a narrar el primer partido en primera vez. Yo estaba en la Universidad de Antioquia, armé o armamos un grupo, los comunicadores del deporte. Vamos a demostrarle a los empíricos que los comunicadores, los de academia, tenemos con qué. Voy donde la directora de la emisora cultural. Directora, tenemos que narrar fútbol por la emisora. Amado, ¿cómo se te ocurre? ¿Es la emisora cultural de la Universidad de Antioquia? Bach, Beethoven, Mozart. O sea, es mañé a Mario. Exacto. Las eduque. Las eduque. Pues, con argumentos. Sí, sí, sí. Y nos dio la oportunidad. Ah, qué bueno. ¿Y en FM? No, en AM. Y tres meses antes yo reunía a los muchachos, les hacía concentración, hacíamos prácticas, ensayábamos, pilas, pues. El primero de febrero será el primer partido, Estadio Tulio Espina del municipio de Bello. Vamos. Cogimos la consola, consola, los cables, los micrófonos. Amado, cuidado con esa consola que vale millón doscientos. Tranquila, tranquila, nada va a pasar. Nos instalamos en el estadio, pegamos ahí comunicadores del deporte, emisora cultural, Universidad de Antioquia, los cables, todo eso. El partido arranca a las 3.15, eran las 3 de la tarde. Listo, ya vamos a empezar. Empieza la transmisión. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión. Hay unos grandes nubarrones, pero nada va a empañar lo que será esta inauguración del campeonato. Tatata, 3.10, las primeras goteras caen. Tranquilo, todo el mundo, es la transmisión de los comunicadores del deporte. 3.15, primer pitazo, rueda la pelota, estrella, la revolución del fútbol. Un rayo, un estruendo brutal y... Quemó la consola. ¡Ay, Dios, Dios! Tome aire, por favor, porque en un instante nos tiene que terminar de contar estas historias y las narraciones junto a Weimar Muñoz, las aventuras con Piolín y otros personajes del deporte. Una muy breve pausa, unos mensajes institucionales y ya continuamos aquí en Nada que ver. ¡Qué mola! ¡Qué mola! ¡Qué mola! Estamos de regreso en Nada que ver en Telemedellín. La semana pasada estábamos de 8 a 9 de la noche. Hoy arrancamos de 5 y 30 a 6 y 30, pero a partir de mañana, martes, no nos vayan a dejar, no nos vayan a abandonar, porque vamos a estar de lunes a viernes de 6 a 7 de la noche. Estábamos hablando con Amado Hernández, un periodista, un hombre del deporte que ha tenido la oportunidad de hacer grandes narraciones. Está escribiendo, escribió un libro a tres manos. Ya nos va a contar la historia también de esas anécdotas del deporte y mucho más. Amado, entonces, seguimos hablando un poquito de tu historia. nos quedamos en... Se quemó la consola. En la quemada de la consola en Itagüí. En Becho. En Becho. Con la Universidad de Antioquia. Con la Universidad de Antioquia. Que no quiso, como muy convencidos de prestar la frecuencia. No, no estaban muy convencidos. Después de rogar. No. Y bueno, ¿y qué empeñaste? Todavía le estoy pagando cuotas a la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Todos los créditos para la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia. Todo el cariño. Bueno, ¿a alguien le facilitó algo? Definitivamente ahí acabó la transmisión. No, ahí murió la transmisión. Entonces, ¿qué hicimos? El público miraba y yo, vamos a narrar muchachos. Cojo el micrófono, hagamos la mímica como estábamos en una cabina, vidrios, cristales, todo ese cuento. Lleva la pelota, pa, 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 pa. Y entonces la gente llegaba y volteaba y mostraba el radio. ¿En qué día le están? Estamos narrando para la otra ciudad porque este es un partido en directo para Bucaramanga. Es para Bucaramanga. Y así la pasamos. No, yo me voy a perder. Pero cuatro meses de preparatoria y en fin, fue una ficción. Claro, la radio es eso. Pero así arrancan las realidades. La radio es ficción. Y veamos algunas de esas ficciones convertidas en fotografías con este álbum que nos trajo a compartir nuestro invitado amado esta tarde. Cuéntenos de esta fotografía con ese bigotico. El bigotico. Ese es el que en el escenario el Camilo Torres de la Universidad de Antioquia 1996. ¿Graduó? Me graduó como comunicador social periodista. No fue fácil ingresar a la Universidad de Antioquia para estudiar comunicación. Él es mi hermano. A él lo escuché en los primeros cantos de gol. Se le enrojecía la cara y fue y ha sido siempre una gran influencia. Ahora vive en Estados Unidos. ¿Fue tu primer narrador entonces? Exacto, sí. Siguiente. Eso es en el Arena Coliseo donde la Ciudad de México me llevaron a cubrir el campeonato de los pesos completos de las artes marciales mixtas entre un brasilero y un mexicano. Y como andaba haciendo medios rumores y gritos y así como estaba Pau ahora llegó alguien de una emisora mexicana y me dice órale y es que vos narrás y yo claro yo narro y eran artes marciales mixtas. Primera vez que estaba yo ahí pues entonces venga a narre con nosotros que no tenemos narrador y venga a narremos. Señoras, señores ahí sale Caín Velázquez el campeón de México ahí vemos a Fabricio Verdún en fin y se inició la historia. Ya está. Ahí están mis confabuladores que John Jaime Osorio David Zapata coautores del libro Periodismo Deportivo entre líneas, voces e imágenes. Dice John Jaime Osorio Amado, ¿qué tienes que hacer esta tarde? Y yo, me va a imitar a tomar tinto y yo, ¿para qué sería? Para que escribamos un libro y escribimos un libro. En un año escribimos un libro a tres manos. Maravilloso. Esa es la pasión y los recuerdos que también quedan en la fotografía. Ahorita nos tomamos la foto nuestra para que quede el recuerdo. Claro que sí. Oiga, nos vamos a ir a los cumpleaños pero yo sí quiero saber la pelea entre el brasilero y el mexicano ¿Quién la ganó? La ganó el brasilero. Fabrizio Bernon. Me imaginé, me imaginé uno transmitiendo en México y gana el brasilero. ¿Qué te parece? Que son muy fuertes. No, son muy fuertes, sí. Pero en el tercer asalto ganó el brasilero y dijo el brasilero después de aplicarle la llave estuve dos años estudiando a Caín y esa llave me la soñé siempre. Cuando él quirió así dije, está en mi oportunidad y de aquí no lo dejo escapar. Pau, ¿cómo no te dejo escapar? Amado, pues yo estoy muy feliz contigo pero no puedes irte sin cantarme un golazo. Pues yo te voy a cantar el gol. Pues yo quiero que lo cantes, Amado. ¿Cómo lo quieres? ¿A la mexicana o a la colombiana? Con toda la pasión. Cántamelo. Ahí está, tiene la pregunta. Juaco sobre la parte derecha entrega para Gabo. Gabo con la esférica levantó el centro arriba entró pago de cabeza tiró gol, 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 gol ¡Gracias!